Juana Siempre yo te quiero Siempre, siempre yo te adoro Juana, dicen Juana, digo Juana, traigo en la memoria Cada vez que dicen Juana Parece que dicen Gloria Ay, Juanita de mi vida Juana de cabellos de oro Siempre, siempre yo te quiero Siempre, siempre yo te adoro Vieta en la leche, Chajuana Calle, digo, yo no la día La ganarita, muchachita Liruchubulubiedana Ay, Juanita, su incustina Juanita, para, mucho La ganarita, muchachita Liruchubulubiedana La ganarita, muchachita Liruchubulubiedana La ganarita, muchachita Y, Juanita, muachita La ganarita, muchachita CC por Antarctica Films Argentina